Incluso el señor Margallo, en una de sus ocurrencias, habló de la creación de una especie de FBI en Europa. ¿Cómo nos vamos a poner a trabajar con Europa si todavía no hemos hecho nuestra tarea aquí en España? Es de sentido común y de lógica que todos los cuerpos de policía en España tengan acceso a una misma base de datos. Y en este sentido, quiero decirle a la proponente que se queda un poquito corta, nosotros iríamos más allá. Es decir, tendría que haber una única base de datos, entrada por niveles, quizás, en la que incluso se pudiese trabajar la policía foral, que no se ha nombrado, de Navarra, por ejemplo. Policías locales, es decir, para que exista una verdadera coordinación real y efectiva. No solamente para que todos los policías podamos combatir el terrorismo y otros tipos ilícitos, sino también porque es importante en materia de seguridad de todos los agentes. Porque muchas veces en una base de datos… Bueno, en España hay más de cinco cuerpos de policía. Cada uno tiene su propia base de datos. Cada uno actúa a espaldas de otros. Muchas veces no se comparten datos. Esto es una situación grave que tenemos que corregirla. Y eso hay que… En tres minutos, lógicamente, no da tiempo de argumentar todas las cuestiones que se deben poner en marcha. Y decía que, además también de ser importante que se comparta base de datos para el trabajo lógico de las fuerzas de cuerpo de seguridad, es también para la seguridad de los propios agentes. Porque muchas veces en una base de datos una persona, un delincuente peligroso, está, como se suele decir en el término policial, fichado y en otra base de datos no está fichado. Por lo tanto, se comete un riesgo para los agentes, para la vida de los agentes cuando tienen que actuar en su función cotidiana de policía. Por lo tanto, nos parece una iniciativa muy acertada que compartimos y que nosotros iríamos un poco más allá. Compartir bases de datos de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad en el Estado. Porque, además, ese es al camino o donde nos encaminamos dentro de la Unión Europea. Es decir, esto ya está en el debate abierto, sobre todo con los últimos y tristes atentados terroristas yihadistas. Nada más. Muchas gracias. Gracias.